Bienvenidos a mi canal, soy Tantante y bienvenidos a lo que estén explicando es ART SURVIVAL EVAL Estamos buscando ART SURVIVAL, porque lo acaban de poner en Game Pass el 17 de noviembre en su versión EXPLORE EDITION, el que tiene todo el contenido descargable Ahora, les comento, me tardé un poco porque me tardé un salmondista, vale, vale, pepino Que rico, ajá Entonces, no conozco nada del juego, me habían invitado a jugarlo pero no pude jugarlo por X por el motivo Y bueno, si te interesa instalarlo, sí que está muy bueno, ahorita lo vamos a probar, lo voy a checar Les comento, como advertencia, el juego pesa 112 GB Ojo Más el contenido descargable de 4 GB, más otro contenido descargable de 5 GB, más otro contenido descargable de 8 GB Básicamente el juego te pide aproximadamente entre 130 y 135 GB de memoria de tu consola Así que Lo digo porque... Ops Lo digo por si tienen pensado descargarlo, es un checker vayan a checarme a mí me trabró un poquito, no sé si este, si como que, pero bueno, a ver, voy a bajar el audio acá, a ver, estamos trabajando acá, está bien, ok, son un chingo de configuraciones, bien, ahora vamos a darle, ok, en general, como desconozco totalmente el juego, vamos a darle aquí, querer partido de un jugador, listo, ay, perdón, me habían dicho que el Ark es muy similar al Minecraft, pero con sus detalles ya saben, este, aparte que dijeron amigo, es el Minecraft en 4K con dinosaurios, entonces si este, me había llamado la atención jugarlo desde hace ya un buen tiempo, no había tenido la razón del porqué, pero pues vamos a, como digo, vamos a probarlo, y vamos a ver si, si se queda en nuestro, en nuestro catálogo, ok, este es nuestro personaje, vamos a, vamos a ver, modo bestia, ok, vale, vamos a hacer este, vamos a crear nuestro personaje por defecto, su hermanos, ok, vamos a hacerlo mamadísimo, turnos, oh, lo bestia, no mames como Quake, jeje, así, vamos a ver qué más aspectos hay, ok, profundidad, las manos, y medrea, Oh, lo bestia Tan alto Comedio, muslos Vamos a hacerlo un poquito mamadísimo Y pues ya Ok, hicimos un superviviente rápido Oh, what the fuck, hay un chingo Hay un chingo de simbolitos en mi pantalla en la HUD Entonces, si como que es un juego un tanto complicado Lo veo más como un juego digno de PC Le voy a admitir que las texturas y todo el asunto se ven bastante bien Me comentaron una vez que este juego estaba en 10 pesos Ahorita cuesta alrededor de 1800 pesos 2000 y tanto la versión Explorer La cual está gratis con Xbox Game Pass Ultimate Entonces, este... Nos ayuda mucho el tener ese gran servicio Entonces, si Ahora, ehm... Este juego estaba en Game Preview La gente que lo apoyó Pues, obviamente Los creadores del juego supieron como Premiarlos Pues, le terminaron dando el juego Entonces Pues, la neta, que chido por ellos Vale, no tengo ni piña idea de que tengo que hacer Así que Avanzaré como pendejo un rato Por... Por aquí Ok Ok Ah, tengo un mapa Sí, tengo una especie de mapa Bien Ok Esto es un... Tengo un mapa Así que En esto no creo que esté tan perdido A ver Salto con A Doy putazos Ok Doy... Madrazos con... Tienes frío Ah, ok Tienes frío Deberías estar en un punto más caliente Ah, va, va, va Dice... Nuevo nivel disponible A ver, suministro Le seguen a tus puntos Suministro Escucho pasos Vale Me avisan incluso de cuando tengo frío Y cosas de esas Eso es tan interesante Gestos De alguna manera Tengo que Ah, ok Aquí La guía del juego Disculpen por eso Ah, ah, ok Dice Nuevo nivel disponible Ve a tu inventario Y asigna Con... Asigna Tus nuevos movimientos Vale Ah, ok Con Y Agrabas las cosas Equipa una herramienta Vale Si tan solo me dijeras Cómo crear las herramientas Creo que estaría Más práctico No digo No digo Ah Ah Interesante Ok Ahí hay un animal Un animal lejos Ok 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 se vuelve a piedra añadida tengo el sentimiento de que me voy a enojar porque va a ser muy fácil hacer las cosas y está estoy en la perspectiva bastante torpe porque desconozco el juego y no sé si dicen que tengo calor, me voy a mover más para acá estoy en la sombra necesito saber cómo abro el inventario selecciona un grupo vale ok necesito necesito ayuda que con esto ayúdenme no si se voy a seguir dando vueltas y revisar como puñetas sacó el inventario que pedo ah estás deshidratado ok o sea tengo que cubrir mis necesidades de hambre y sed ok intentaré ir al al agua y y darle y para tomarlo como si fueran las hierbas y todo ese asunto estás cansado de recuperarte interesante vale vale tienes calor si me di cuenta eh caminé muy lento creo que me voy a morir jajaja me mató jajajaja mierda Ese será un problema enorme si no sé activar interfaz, activar cámara, cámara en tercera persona, domas, ok, cámara en tercera persona, estaría bien, a ver qué pedo, veamos el grupo de domas, no, bueno, ahí estaría un poco más al tanto, me imagino, ay Rios, si tan solo supiera, me gustaría saber, ok por un momento entré al menú pero como era a ver como es que entre miedos necesito saber cómo entrar es que sí si no voy a checar algo ahorita regreso no 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 sección 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 ok estamos en controles presionados para correr chat no silencia cuáles para activar las notificaciones, vamos a activar todo a ver a ver fight tracing target mapas ha ha uno que me diga para el inventario chinga, ahi esta el inventario hold for action real pero si eso hacía ok ya se ve delicado vale vamos a darle otro vistazo se supone que con B es con el cargo del inventario entonces como que si va a haber una forma mas eficiente de leer las cosas es que si son muchas cosas y yo lo veo mas como para PC el juego no lo veo mal, esta bastante bueno, esta bastante interesante solo que es mi primera vez si estoy bastante pendejo en esta cosa entonces no estas listo para cargar silbidos ok apreté dos veces y entré al inventario wow ok, ahi esta bien vamos a darle un poco a salud y otro a energía bien creo que lo primero sería hacer un pico, hacer un hacha bien a ver no me quedan aprendiste a aprendiste a vale entonces vamos a agarrar un chingo de cosas fabricación si me falta madera tengo piedra paja vale ok entonces vamos a agarrar y aquí ya se entra al inventario soy feliz ya se entra al inventario a ti te voy a cocinar jajaja 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 me dio frio jajaja jajaja claro ya como ya ¿claro ya ahora si ya entras apretando B ok si que es esto si si tiene alguna forma de equipar qué es eso seleccionar deseleccionar seleccionar no sé qué puedo con esto pero lo puedo fabricar así que ok le doy seleccionar y le doy a fabricar con x así que ya está fabricado según entonces vamos a torso vamos a ver aquí me faltan fibras vamos a probar como lo ponemos ese ya está creado debería de estar en acá está ok oh ok eso ha sido bueno ya tiene ropa entonces vamos a seguir agarrando cositas fibra vallas trataremos de agarrar un poco de madera no sé cómo voy a hacer para no sé cómo voy a hacer para es consumible es consumible así que vamos a darme un poco más de salud vamos a darme un poco de comida bien bien ahora ahora que ya sé hacer las cosas creo que ahora sí podré equiparme mis cosas ok bueno puede que tengamos un problema listo no por alguna razón por alguna extraña razón tengo tres picos no es lo que yo esperaba pero estoy satisfecho ya tengo esto ya tengo esto creo que lo puedo crear a ver falta piel vamos a uuuh ahora sí papá ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá hijo de tu madre ven aquí te va a cargar la ñonga aaaah jajajaja ven aquí no huyas cobarde esa vez que te voy a dar chance ya me cansé por qué no se muere es muerte no se muere no se muere jajaja chingada madre no se muere no se muere eso que es dice las vallas silvestres que son sabrosas pero eliminado ok veamos que hace con usa los puños usa los puños uuuh equipa la antorcha chingada jajaja oh he comido he comido comido en B un dodo chingada le hubo otra extinción aaaaah jajaja jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja uuuuuuuuhu uuuuuhuuh Bueno, ¿y ahora qué? Voy a subir un nivel De agua Bien Bien, supongo que ahora A través de hacer una hoguera Quinto piedra Silex, no sé que sea Ya está Silex Vamos a crear esto Quinto piel Sí, bueno Mantenerse de todo, pero piedra Agua, ¿qué? Quinto agua lentamente Ok Chato No Creo que eso fue lo que pasó Ok Vamos a eliminarlo Bueno, no tengo carne Bueno, yo los dejaré hasta aquí Porque tengo que aprender Que chinga tengo que hacer acá Así que Disculpen si no fue el gameplay que esperaban Pero pues esto es Esto ha sido Ark Espero que les haya gustado O les haya interesado el juego La verdad La verdad Sí me Me ha gustado Me ha gustado No, creo que no Y bueno Los dejo Hasta la próxima Por la sombrita Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Aquí Ja, ja ¿Qué? Mantendo Ahora sí, papá Por el Juanete Adiós 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 Adiós